Música Señores, como le decía, entre las obras que estaba inaugurando el presidente Abinader allá en Bonao, se encuentra un cuartel de la Policía Nacional. Y a mí, lo que más me llama la atención de esta inauguración es que no vi en ese acto al señor comisionado de la Policía. Al comisionado de la Regula Policial no se le vio por ahí, no se le vio estar cerca del presidente. Vamos a ver lo que dice el encargado de la Oficina de Desarrollo Provincial sobre esta obra que se inauguró allá en Bonao. Y presidente, este es el primer destacamento policial en la República Dominicana que tiene áreas de dormitorio para hombres, para policías hombres y para policías mujeres. Usted le puso fin a partir de este día a la discriminación de que las mujeres policías a las seis de la tarde tenían que irse a sus hogares porque los cuarteles no tenían dormitorio destinado para damas. Presidente, aquí en Los Quemaos, hoy también usted pone en marcha la construcción de un muro de camiones que era una preocupación. Cada vez que caían dos gotas de agua había un sobresalto porque el río se desbordaba y ya eso concluyó con el muro de camiones que construyó el INDRI. Hoy aquí se ha venido a inaugurar una obra que fue demandada por muchos años. Pero gracias a Dios que pudo llegar Luisa Binader a gobernar los destinos de este país para contar con ella. Muchas gracias Luisa Binader, muchas gracias por el cuartel, muchas gracias por todas las obras que se han construido aquí en el distrito de la Sabia Loquemado. Muchas gracias, señor presidente, nosotros queremos cuatro años más. Señor presidente, déjeme decirle algo. A usted le llamamos aquí el superpresidente y al síndico le llama el super síndico. Nosotros hoy podemos decir que también hemos visto que esta obra que hoy inauguramos es una obra buena para nuestra comunidad. Y quisiera que iniciáramos esta oración pues dándole un fuerte aplauso a nuestro querido presidente Luisa Binader por esta obra y a todos los que se han intervenido. Ahí vemos al presidente y por ninguna parte, en ninguno de los videos, usted ha visto al señor Pepe Vila. Bueno, eso simplemente es una pregunta que nos estamos haciendo. Ahí está, señores, el cuartel inaugurado allá en Los Quemados. Bueno, ojalá que sea una obra que sirva de bien y que le den buen trato. Así es, ahí estaba el presidente de la república haciendo campaña y contacto con mucha gente y como siempre apareció uno que dijo cuatro años más. Seguimos con más del contenido de este espacio en política. ¡Gracias!